El sector de la intervención social es un sector mayoritariamente feminizado. Donde llevamos más de 10 años sin su vida salarial. Cobrando unos sueldos, muchos de ellos por debajo del salario mínimo. Ha habido personas que llevaban años trabajando 11 horas y solo cobrando 8. Con turnicidad sin reconocer, se trabaja en servicios 24 horas 7 días a la semana. Poca calidad debido a los elevados ratios. En el sector de la intervención social trabajamos con la población más vulnerable de la sociedad. Lo formamos trabajadoras sociales, educadoras, auxiliares, integradoras, psicólogas. Coge desde mujeres maltratadas, la atención a la infancia, la atención a menores, atención a personas en riesgo de exclusión social. Al final las personas más desfavorecidas de la sociedad. Dentro del convenio que se ha conseguido se han conseguido muchas mejoras. La primera es una significante subida salarial, que con ello venimos a reconocer un poco el trabajo que realizamos. Que se rebaje la jornada laboral, se reconozca la antigüedad. Después también se van a reconocer todos los que son pluses de turnicidad, de fines de semana, de trabajo en festivos. Un poco todo eso que anteriormente no lo teníamos reconocido en los convenios de empresa que teníamos. Porque si la patronal no garantiza unos contenidos mínimos para la firma del convenio, deberemos dar un salto cualitativo y demostrar que aquí hay unas plantillas dignas. Que se nos respeta o se nos respeta. Que no tienen opción. Que somos el futuro y no nos van a parar. El hecho de que veamos mejoradas nuestras condiciones laborables, pues hace que haya menos rotación de personal. Lo cual hasta este momento era una realidad en el sector. Con lo que eso revierte en las plantillas, revierte en las trabajadoras que ven mejoradas sus condiciones laborales. Y esto revierte a su vez en la calidad del servicio, en la calidad de la atención. Porque tenemos trabajadoras cuidadas y con mejores condiciones. Poder poner en común y ver que esta situación de precariedad, si nos organizamos y podemos dar la vuelta, pues nos da una lección de que si nos unimos le podemos dar la vuelta a los objetivos que nos marquemos. Pues yo lanzaría un mensaje a las plantillas de que luchando, siendo persistente en la lucha, movilizándonos y activándonos todas y uniendo fuerzas, se pueden conseguir los objetivos que queremos. Creo que conseguir este primer convenio de intervención social sí que ha sido un ejemplo de la necesidad de la lucha a nivel provincial, a nivel sectorial, pero sobre todo de la necesidad de la lucha en cada una de las empresas y en cada uno de los puestos de trabajo. ¡Gracias!